En el video anterior, en la videotransmisión anterior, empezamos a hablar de la cartilla moral y pudimos analizar los cinco párrafos que trae la cartilla moral en su presentación. El documento de don Alfonso Ruiz en edición 2017 de la Secretaría de Educación Pública, donde viene el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se habla de que es un comité para la elaboración de la constitución moral, y en ese comité está Verónica Velasco, José Agustín Ortiz Pinquetti y Enrique Galván Ochoa. Es decir, va a haber una constitución moral, y para llegar a ella, se recurre primero a la cartilla moral, donde se establecen unas condiciones preliminares para poder orientar, para poder señalar lo que se empieza a tratar. Y el primer punto es la moral y el bien. Y cuando se habla de la moral y el bien, entonces lo que va haciendo don Alfonso Reyes, habla sobre el hombre se educa para el bien. Nos está hablando en general de la moral y el bien. Y el primer punto es el hombre se educa para el bien. Y aquí lo que va a colocar, y trato de colocar el texto para que ustedes lo vean en la pantalla, empieza a hablar de lo que es la palabra moral y su procedencia del latín, la palabra ética y su procedencia del griego. Y todas las religiones, dice don Alfonso Reyes, en ese momento contienen un cuerpo de preceptos morales que coinciden en lo esencial, es decir, está partiendo de la educación y de las doctrinas en que ellas se inspiran y que constituyen esta parte moral y esta parte ética. Y lo que va haciendo es que empieza a hablar del bien y dice, no solo es obligatorio para el creyente, sino para todos los hombres en general. El bien, dice, no se funda en una recompensa esperada, sino se funda también en razones que pertenecen a este mundo. Y después nos sigue hablando de la conducta moral que es movida por el bien. Esta conducta moral nos permite vivir en paz con nosotros mismos y en armonía con los demás. Por eso es importante la conducta moral. Veamos los conceptos. Los conceptos que maneja son moral y ética y después nos va diciendo que el bien es un concepto que no se funda en una recompensa esperada, sino que se funda en razones que pertenecen a este mundo. Por eso, lo que hace la conducta moral movida por el bien es que permite vivir en paz. ¿Qué es vivir en paz? Vivir en paz y sobre todo paz es un estado de goce humano que no estando exento de problemas me permite resolverlos mejor. Es decir, tratamos de vivir con salud y tratamos de vivir en paz. Y además, esa paz es con nosotros mismos. Un estado de goce humano que no estando exento de problemas nos permite resolverlos mejor. Por eso es con nosotros mismos y en armonía con los demás. Es decir, en otra videograbación he hablado de los cinco conceptos de la armonía, la confraternidad, la unión, la comunicación, el trabajo en conjunto y la voluntad para hacer ese trabajo. Y por eso, también desprendido de la armonía, se relaciona el concepto amor. Y en el siguiente párrafo, lo que dice don Alfonso Reyes es que el bien, dice, es una cuestión de amor y de respeto. El amor y el respeto a lo que es bueno para todos y aversión a lo perjudicial. Es decir, hay una idea de lo que es bueno para todos, pero también a veces, no hablando de esos conceptos de lo bueno y lo mejor, el bien, dice don Alfonso Reyes, es cuestión de amor y de respeto. No todo está permitido. Lo excluido es aquello que está mal, que causa mal. Por eso, lo que se incluye tiene que ver con el bien y lo que se excluye tiene que ver con el mal, lo que está mal, ¿sí? Es decir, lo que va a causar mal. Y el bien es benéfico y el mal, dice don Alfonso Reyes, es maléfico. Por eso, el bien no debe de confundirse con nuestro interés particular en este o en otro momento de nuestra vida. Y no debe de confundirse con nuestro provecho, con nuestro gusto, con nuestro deseo. Vean toda la serie de conceptos que da, que es armonía, que es amor, que es conducta moral, que es bien, que es mal, que se permite, que está excluido. Es decir, que no se permite, que es el interés particular, que es ver por nuestro provecho, por nuestro gusto, por nuestro deseo. Y que es el ideal de justicia y de virtud que puede imponernos en el sacrificio de nuestros anhelos. Dice, el bien es un ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos y aún de nuestra felicidad o de nuestra vida. Pues es algo como una felicidad más amplia o que al abarcarse a toda la especie humana, ante la cual valen menos las felicidades personales de cada uno de nosotros. Por eso, el trabajo de conjunto, por eso la armonía y por eso la idea de abarcar a toda la especie humana. Y esto es lo que se va observando en este concepto, en esta idea del bien y el mal, que tiene que ver con que el hombre se educa para el bien. Vamos a continuar con este aspecto en otra videograbación. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias!